Los Estatutos del Sindicalismo Revolucionario, IWA, última actualización, enero de 2020. Introducción La historia de la humanidad está formada por la lucha entre explotadores y explotados, que actualmente se manifiesta en los ataques del capitalismo y del Estado a la clase trabajadora en todos los ámbitos de la vida. Los capitalistas, gerentes y políticos se están organizando para promover sus intereses tanto como sea posible. Si queremos enfrentarnos a ellos, promover nuestros propios intereses y construir la sociedad que deseamos, tenemos que superar la debilidad y desorganización del movimiento obrero. Para lograr esto, es necesario organizarnos en una estructura de lucha que una a todos los trabajadores revolucionarios de todo el mundo. Las acciones de una organización así tienen que demostrar que es capaz de superar al capitalismo y al Estado. Un movimiento de emancipación así construido no puede aceptar la línea de acción impulsada por esas corrientes del movimiento obrero que aspiran a la armonía entre capital y trabajo, deseando una paz internacional con el capitalismo y la incorporación al Estado. Tampoco puede aceptar esas corrientes que propagan la existencia del Estado o la dictadura del proletariado, lo cual es contrario a nuestro objetivo de una sociedad basada en la mayor libertad y bienestar posible para todos. Contra la ofensiva del capital y políticos de todos los matices, todos los trabajadores revolucionarios del mundo deben construir una verdadera asociación internacional de trabajadores, en la que, cada miembro sabrá que la emancipación de la clase obrera sólo será posible cuando los propios trabajadores, en su calidad de productores, logran prepararse en sus organizaciones político-económicas para tomar posesión de la tierra y las fábricas y capacitarse para administrarlas conjuntamente, de tal manera que puedan continuar la producción y la vida social. Teniendo en cuenta esta perspectiva y meta, el deber de los trabajadores es participar en todas las acciones que conduzcan a una transformación revolucionaria de la sociedad, esforzándonos siempre por avanzar hacia nuestras metas finales. Debemos hacer sentir nuestra fuerza a través de esta participación, esforzándonos siempre por dar a nuestro movimiento, a través de la organización, la acción y la propaganda, los medios necesarios para suplantar a nuestros adversarios. Del mismo modo, siempre que sea posible, debemos realizar nuestro sistema social a través de modelos y ejemplos, y nuestras organizaciones deben ejercer, hasta el límite de sus posibilidades, la mayor influencia posible sobre otras tendencias para que puedan incorporarse a nuestra lucha, que es la lucha común contra todos los adversarios estatistas y capitalistas, siempre teniendo en cuenta las circunstancias del lugar y el tiempo, y los principios del unionismo revolucionario 1. El sindicalismo revolucionario, apoyado en la lucha de clases, pretende unir a todos los trabajadores en organizaciones económicas combativas, que luchan por liberarse del doble yugo del capital y del Estado. Su objetivo es la reorganización de la vida social sobre la base del comunismo libertario a través de la acción revolucionaria de la clase trabajadora. Dado que sólo las organizaciones económicas del proletariado son capaces de lograr este objetivo, el sindicalismo revolucionario se dirige a los trabajadores en su calidad de productores, creadores de riqueza social, para arraigarse y desarrollarse entre ellos, en oposición a los partidos obreros modernos, que declara son incapaces de la reorganización económica de la sociedad. 2. El sindicalismo revolucionario es el enemigo acérrimo de todo monopolio social y económico y apunta a su abolición mediante el establecimiento de comunidades económicas y órganos administrativos dirigidos por los trabajadores en el campo y las fábricas, formando un sistema de consejos libres sin subordinación a ninguna autoridad. O partido político, sin excepción. Como alternativa a la política de Estado y de partidos, el sindicalismo revolucionario plantea la reorganización económica de la producción, sustituyendo el dominio del hombre sobre el hombre por la gestión administrativa de las cosas. En consecuencia, el objetivo del sindicalismo revolucionario no es la conquista del poder político, sino la abolición de todas las funciones estatales en la vida de la sociedad. El sindicalismo revolucionario considera que junto con la desaparición del monopolio de la propiedad, debe venir la desaparición del monopolio de la dominación. 3. El sindicalismo revolucionario tiene una doble función, llevar a cabo la lucha revolucionaria cotidiana por el avance económico, social e intelectual de la clase trabajadora dentro de los límites de la sociedad actual, y educar a las masas para que estarán preparados para gestionar de forma independiente los procesos de producción y distribución cuando llegue el momento de tomar posesión de todos los elementos de la vida social. El sindicalismo revolucionario no acepta la idea de que la organización de un sistema social basado exclusivamente en la clase productora pueda ser ordenada por simples decretos gubernamentales y sostiene que sólo puede lograrse mediante la acción común de todos los trabajadores manuales e intelectuales, en todas las ramas del país. Industria, mediante la autogestión de los trabajadores, de modo que cada grupo. 4. El sindicalismo revolucionario se opone a todas las tendencias organizativas inspiradas en el centralismo del Estado y de la Iglesia, porque éstas sólo pueden servir para prolongar la supervivencia del Estado y la autoridad y sofocar sistemáticamente el espíritu de iniciativa y la independencia del pensamiento. El centralismo es una organización artificial que somete a las llamadas clases bajas a quienes pretenden ser superiores, y que deja en manos de unos pocos los asuntos de toda la comunidad, convirtiendo al individuo en un robot con gestos y movimientos controlados. En la organización centralizada, el bien de la sociedad se subordina a los intereses de unos pocos, la variedad se reemplaza por la uniformidad y la responsabilidad personal se reemplaza por una rígida disciplina. En consecuencia, el sindicalismo revolucionario basa su visión social en una amplia organización federalista, es decir, 5. El sindicalismo revolucionario rechaza toda actividad parlamentaria y toda colaboración con los cuerpos legislativos, porque sabe que incluso el sistema de votación más libre no puede provocar la desaparición de las claras contradicciones en el núcleo de la sociedad actual y porque el sistema parlamentario tiene un solo objetivo, dar una pretensión de legitimidad al reino de la falsedad y la injusticia social. 6. El sindicalismo revolucionario rechaza todas las fronteras políticas y nacionales, que se crean arbitrariamente, y declara que el llamado nacionalismo es sólo la religión del Estado moderno, detrás de la cual se esconden los intereses materiales de las clases propietarias. El sindicalismo revolucionario reconoce sólo las diferencias económicas, regionales o nacionales, que producen jerarquías, privilegios y todo tipo de opresiones, por motivos de raza, sexo y cualquier diferencia falsa o real, y en espíritu de solidaridad reivindica el derecho a la autodeterminación de todos los grupos económicos. 7. Por idéntica razón, el sindicalismo revolucionario lucha contra el militarismo y la guerra. El sindicalismo revolucionario aboga por la propaganda contra la guerra y la sustitución de los ejércitos permanentes, que son sólo los instrumentos de la contrarrevolución al servicio del capitalismo, por milicias obreras, que durante la revolución serán controladas por los sindicatos obreros, exige, además, el boicot y embargo de todas las materias primas y productos necesarios para la guerra, con la excepción de un país donde los trabajadores están en plena revolución social, en cuyo caso debemos ayudarlos a defender la revolución. Finalmente, el sindicalismo revolucionario defiende la huelga general preventiva y revolucionaria como medio de oposición a la guerra y al militarismo. 8. El sindicalismo revolucionario reconoce la necesidad de una producción que no dañe el medio ambiente, que trate de minimizar el uso de recursos no renovables y utilice, siempre que sea posible, alternativas renovables. No admite la ignorancia como origen de la actual crisis medioambiental, sino la sed de lucro. La producción capitalista siempre busca minimizar los costos para obtener más ganancias para sobrevivir, y es incapaz de proteger el medio ambiente. En resumen, la crisis de la deuda mundial ha acelerado la tendencia a la cosecha comercial en detrimento de la agricultura de subsistencia. Este hecho ha producido la destrucción del bosque tropical, el hambre y las enfermedades. La lucha por salvar nuestro planeta y la lucha por destruir el capitalismo debe ser conjunta o ambas fracasarán. 9. El sindicalismo revolucionario se afirma a sí mismo como partidario del método de acción directa, y ayuda y alienta todas las luchas que no contradigan sus propios objetivos. Sus métodos de lucha son, huelgas, boicots, sabotajes, etc. La acción directa alcanza su expresión más profunda en la huelga general, que debe ser también, desde el punto de vista del sindicalismo revolucionario, el preludio de la revolución social. 10. Si bien el sindicalismo revolucionario se opone a toda violencia organizada independientemente del tipo de gobierno, se da cuenta de que habrá enfrentamientos extremadamente violentos durante las luchas decisivas entre el capitalismo de hoy y el comunismo libre de mañana. En consecuencia, reconoce como válido que la violencia puede ser utilizada como medio de defensa contra los métodos violentos utilizados por las clases dominantes durante las luchas que conducen a la expropiación de tierras y medios de producción por parte del pueblo revolucionario. Como esta expropiación sólo puede llevarse a cabo y llevarse, a buen término mediante la intervención directa de las organizaciones económicas revolucionarias obreras, la defensa de la revolución debe ser también tarea de estas organizaciones económicas y no de un organismo militar o cuasi militar en desarrollo. Independientemente de ellos. 11. Sólo en las organizaciones económicas y revolucionarias de la clase obrera existen fuerzas capaces de lograr su liberación y la energía creativa necesaria para la reorganización de la sociedad sobre la base del comunismo libertario. I. Y. Nombre de la organización internacional El vínculo internacional de lucha y solidaridad que une a las organizaciones sindicalistas revolucionarias del mundo se llama Asociación Internacional de Trabajadores, IWA. I. Metas y objetivos de la IWA Malaigua tiene los siguientes objetivos, organizar y presionar por la lucha revolucionaria en todos los países con el objetivo de destruir de una vez por todas los actuales regímenes políticos y económicos y establecer el comunismo libertario. Dotar a las organizaciones económicas sindicalistas de una base nacional e industrial y, donde ya exista, fortalecer aquellas organizaciones que estén decididas a luchar por la destrucción del capitalismo y del Estado. Evitar la infiltración de cualquier partido político en las organizaciones económicas sindicalistas y luchar resueltamente todo intento de los partidos políticos de controlar los sindicatos. Cuando las circunstancias lo exijan, establecer mediante un curso de acción que no contradiga a, b, ic, alianzas provisionales con otras organizaciones proletarias, sindicales y revolucionarias, con el objetivo de planificar y llevar a cabo acciones internacionales comunes. En interés de la clase trabajadora. Tales alianzas nunca deben ser con partidos políticos, es decir, con organizaciones que aceptan al Estado como sistema de organización social. El sindicalismo revolucionario rechaza la colaboración de clases que se caracteriza por la participación en comités organizados bajo esquemas corporativos estatales, por ejemplo, en elecciones sindicales para comités de empresa, y por la aceptación de subsidios, profesionales sindicales remunerados y otras prácticas que pueden estropear el anarcosindicalismo. Desenmascarar y combatir la violencia arbitraria de todos los gobiernos contra los revolucionarios dedicados a la causa de la revolución social. Examinar todos los problemas que preocupan al proletariado mundial a fin de fortalecer y desarrollar movimientos, en un país o en varios, que ayuden a defender los derechos y las nuevas conquistas de la clase obrera o a organizar la revolución por la emancipación misma. Emprender acciones de ayuda mutua en caso de importantes luchas económicas o luchas críticas contra los enemigos abiertos o encubiertos de la clase trabajadora. Dar ayuda moral y material a los movimientos obreros en cada país en el que la dirección de la lucha esté en manos de la Organización Económica Nacional del Proletariado. La Internacional interviene en los asuntos sindicales de un país sólo cuando su organización afiliada en ese país lo solicita o cuando la afiliada viola los principios generales de la Internacional. V. Condiciones de afiliación pueden afiliarse a la IWA-organizaciones sindicalistas revolucionarias nacionales que no pertenecen a ninguna otra internacional. En todos los casos sólo existirá una sección en cada país. Las secciones afiliadas deben ratificar los principios, tácticas y objetivos de la IWA y enviar una copia de sus estatutos y principios a la Secretaría. El Secretariado Internacional de la IWA informará a las secciones del origen del contacto o contactos que hayan solicitado afiliarse. Minorías de sindicalistas revolucionarios organizadas dentro de otras organizaciones nacionales afiliadas a otras internacionales sindicales. Organizaciones sindicales, artesanales, industriales o en general que sean independientes o afiliadas a organizaciones nacionales que no pertenezcan a la IWA, que acepten la declaración de principios y objetivos de la IWA. Toda organización de propaganda sindicalista revolucionaria que acepte la declaración de principios y metas de la IWA y que trabaje en un país donde no existe una organización nacional afiliada a la IWA. Dado que la IWA sólo consta de secciones legales o ilegales, con conexión directa dentro de los respectivos países, los únicos grupos que pueden ser reconocidos como secciones de la IWA son aquellos grupos exiliados que pueden dar evidencia clara a la Secretaría de la IWA de que son representantes auténticos. De organizaciones que actúan y trabajan en los respectivos países. En cualquier caso, sólo podrá existir una sección para cada país. Los siguientes tipos de comportamiento pueden llevar a la desafiliación o suspensión, guión incumplimiento de los principios, tácticas y objetivos de la IWA. Falta de pago de cuotas de afiliación. Si una sección no paga sus cuotas durante un año, el Congreso tendrá que considerar la desaprobación de las secciones. Si una sección no asiste a reuniones y congresos de la Internacional, ni responde a las solicitudes de contacto de la Secretaría de la IWA ni de las secciones, sin explicación. La afiliación y desafiliación tiene lugar en el Congreso de la IWA. Una sección puede desafiliarse de la IWA en el período entre congresos. La suspensión puede acordarse durante una plenaria o congreso con base en una moción previa, o por referéndum si una plenaria o congreso así lo acuerda. Una sección puede ser suspendida por motivos de incumplimiento de los estatutos o acción contra los acuerdos del Congreso o el interés de la IWA. A ser acordada por moción y decisión de las secciones. La membresía puede suspenderse debido a una división o confusión en cuanto a si una sección aún permanece, en espera de una investigación por parte de una comisión. Si una sección no está al día, no paga sus cuotas durante un año, pero el Congreso decidió no desafiliarla, la sección puede ser suspendida. Suspensión significa que la sección no tiene derecho a voto en congresos, plenarias o referendos, ni derecho a presentar mociones. Mantiene los mismos derechos que los amigos de la IWA para recibir documentos, asistir a todos los congresos y dar opiniones. Si una sección permanece suspendida por un periodo de tiempo, el Congreso puede decidir cambiar su estado a amigos, ante tal moción. B. Los congresos internacionales Los congresos internacionales de la IWA se celebran cada tres años. La Secretaría solicitará a las secciones, con suficiente antelación al Congreso, cuestiones o sugerencias para que sean tratadas por el Congreso. Seguidamente, la Secretaría elaborará el orden del día, que junto con las mociones presentadas, se enviará a las organizaciones afiliadas al menos seis meses antes del inicio del Congreso. Cada pleno o Congreso se registra y las actas se elaboran con la mayor fidelidad posible. El acta está sujeta a la aprobación de las secciones. Los acuerdos y resoluciones adoptados por los congresos internacionales son vinculantes para todas las organizaciones afiliadas, excepto cuando dichas organizaciones, por resolución de un Congreso nacional o por referéndum, rechacen los acuerdos del Congreso internacional. A solicitud de al menos tres organizaciones nacionales afiliadas, un acuerdo internacional puede ser sometido a revisión por referéndum general dentro de todas las secciones. En los referéndums y congresos internacionales, cada sección tiene un voto y se recomienda buscar la unanimidad antes de proceder a la votación. B. Transferencia internacional. Todo miembro de una organización afiliada a la IWA que haya pagado todas sus cuotas de afiliación, pero que resida en un país distinto de aquel en el que se afilió, debe hacerlo a más tardar un mes después de su llegada a realizar su traslado a la organización correspondiente de la organización nacional afiliada a la IWA. Esta transferencia debe ser aprobada por dicha organización nacional sin una contribución de registro de entrada. En el caso de un exilio masivo forzado, la afiliación es voluntaria si existe una afiliación a una organización exiliada reconocida por la IWA. B. La secretaria coordinar las actividades internacionales de la IWA, obtener y organizar información veraz sobre la propaganda y la lucha en todos los países, implementar de la mejor manera las resoluciones de los congresos internacionales y cuidar todo el trabajo de la IWA, se elige una secretaría compuesta por al menos tres personas, de una o más secciones. La, S, sección, es, que ostentan la secretaría es, o son, elegidas por el Congreso o por referéndum internacional. Por lo general, la secretaría está a cargo de una sección, pero esta tarea puede ser compartida. El secretario general, el tesorero y los demás miembros serán elegidos por quienes ostentan la secretaría. Los miembros de la secretaría se distribuirán las tareas y el trabajo entre ellos. También pueden delegar determinadas tareas a otras secciones. Los miembros de partidos políticos no pueden ocupar cargos de responsabilidad en la IWA. La secretaría se elige como se indicó anteriormente para el periodo de un Congreso ordinario al siguiente. Las mismas secciones sólo deben cumplir dos periodos consecutivos. La sección o secciones que ocupan la secretaría deben rotar. La secretaría puede regresar a una sección que la ocupó anteriormente sólo después de un periodo de rotación. En caso de circunstancias extraordinarias en las que el Congreso no elija una nueva secretaría, deberá acordar las medidas a tomar. La secretaría no aceptará un salario ni ningún pago personal por el cumplimiento de su mandato. La secretaría proporcionará informes financieros periódicos a la IWA. Es responsable de la distribución de comunicaciones escritas a todas las secciones y amigos y de mantener registros adecuados de los mismos. Debe realizar un informe escrito sobre sus actividades durante el periodo comprendido entre Congresos y Plenos. El informe debe presentarse con la suficiente antelación para que las secciones afiliadas se familiaricen con él antes de la celebración del Congreso y el Pleno. Al mismo tiempo, se presentará y remitirá a las secciones un informe administrativo económico. El Congreso y el Pleno nombrarán una comisión que durante el Congreso y el Pleno realizará una inspección de las cuentas. Vicesecretaría Una vicesecretaría también es elegida por el Congreso o por referéndum. La vicesecretaría sólo tiene el mandato de servir como reemplazo de la secretaría, en caso de que se vuelva totalmente inoperante o sea retirada por las secciones. No tiene el mandato de representar a la IWA ni de desempeñar ninguna otra función, a menos que sean tareas delegadas por la secretaría. Capacidad de recuperación La secretaría puede ser revocada en un referéndum de las secciones de la IWA. Para iniciar el referéndum, al menos tres secciones de la IWA deben apoyar una moción. Tras la moción apoyada por tres secciones, se debe anunciar un referéndum inmediatamente y las secciones tienen 90 días para votar. En caso de que la secretaría no inicie el proceso de referéndum en el plazo de una semana, desde que la tercera sección apoyó la moción, la vicesecretaría debe hacerlo. De ser destituida a la secretaría, la vicesecretaría debe asumir su rol hasta la celebración del próximo congreso. En circunstancias especiales, la vicesecretaría debe reemplazar a la secretaría. A, en casos de represión política, arresto, guerra u otros hechos de fuerza mayor que imposibiliten la ejecución del cargo. En estos casos, la secretaría no se considera retirada, sino sustituida. Si es posible y factible, la secretaría puede volver a transferirse posteriormente a esa sección. B, si la secretaría no ha funcionado por un periodo de tiempo superior a tres meses, no ha respondido correspondencia, llamadas o produciendo boletines, o si no ha convocado debidamente al congreso o pleno, sin motivo o acuerdo, lo que hace que sea pospuesto para más de tres meses, la vicesecretaría debería asumir las funciones de secretaría para asegurar el buen funcionamiento de la AIT. Una vez asumidos estos deberes, la vicesecretaría deberá informar a las secciones y realizar la moción para revocar la secretaría mediante el proceso de referéndum descrito anteriormente. X. Finanzas permitir que la IWA lleve a cabo y fortalezca sus actividades internacionales y dé a su propaganda escrita a una base sólida, permitirle publicar sus publicaciones periódicas a intervalos regulares, permitirle participar en todas las manifestaciones de la vida del sindicalismo revolucionario en los diferentes países, para que sea capaz de promover las ideas del sindicalismo revolucionario en países donde nuestras ideas y tácticas están escasamente representadas, y, finalmente, para que la IWA pueda responder de manera satisfactoria e inmediata a los llamados a la solidaridad que pueda recibir, cada miembro de una organización afiliada a la IWA deberá pagar mensualmente, como cuota de afiliación internacional, la cantidad de un dólar estadounidense, un US dólar, o su equivalente en moneda nacional, tomando en consideración el valor de cambio en los países en cuestión. Para aquellas secciones que se encuentran en una situación difícil, las cuotas se establecen de acuerdo con el resto de la IWA. Cada sección afiliada decidirá por sí misma el procedimiento a seguir para recibir la cuota de afiliación de sus miembros. La IWA tiene un sello especial para sellar la tarjeta de membresía para aquellas secciones que deseen hacerlo. La sección de afiliados enviará a la IWA la tarifa de afiliación estipulada trimestralmente. X. Publicación es la Secretaría Pública, una publicación que debería publicarse con la mayor frecuencia posible. Es deseable que todos los periódicos publicados por organizaciones afiliadas a la IWA o simpatizantes de ella, reserven un espacio especial en sus páginas para información de la IWA, para llamadas a la solidaridad internacional y para la propaganda general. Folletos de propaganda, dirigidos principalmente a los lugares donde nuestro movimiento no tiene ninguna organización afiliada nacional. Todas las demás publicaciones, periódicas o no, que el Congreso decida.